Decenas de jefes de Estado y de Gobierno han visitado este lunes la COP27 de la ONU, donde han pedido resultados concretos, solidaridad climática y, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, anfitrión de la próxima cumbre del clima, ser el proveedor responsable de petróleo y de gas. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha instado a los estados representados en la conferencia a que entreguen resultados claros y concretos por el bien de todos, ya que negocien con conciencia y flexibilidad ante la urgencia climática. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a los países que no utilicen los conflictos como la guerra en Ucrania como excusa para alejarse del objetivo fijado en el Acuerdo de París, que busca contener el calentamiento de la tierra por debajo del grado y medio respecto a los niveles preindustriales. Según el equipo de científicos climáticos de la ONU, el mundo debe limitar el aumento de temperatura media global a 1,5 grados centígrados para 2100, pero se calcula que el planeta ya ha sobrepasado en este punto el 1,1 grado centígrado de calentamiento. Guterres también ha pedido grabar los beneficios extraordinarios de las empresas de energías fósiles y reorientar ese dinero hacia quienes sufren del alza en los precios de la comida y la energía. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España aportará 20 millones adicionales al Fondo de Adaptación y que impulsará con 5 millones de euros la puesta en marcha de la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, promovida conjuntamente con Senegal. El presidente francés Emmanuel Macron ha incidido en que se necesita un shock financiero para apoyar la lucha contra el cambio climático a los países en vías de desarrollo y ha alegado que hay que movilizar niveles de financiación excepcional privada y pública. Los grupos ecologistas, en cambio, han criticado el inicio de la cumbre que consideran ha sido pobre. Al obviarse en la agenda oficial las compensaciones y la financiación para la adaptación al cambio climático en los países más afectados por la crisis, especialmente en África, por parte de las naciones contaminantes.